Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo a Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema femenino. Vamos a hablar de las infecciones vaginales. Vamos a entender bajo la mirada de la biodescodificación cuáles son las emociones que pueden generar las infecciones. ¿Por qué el cuerpo permite que haya infección? Para comenzar, una infección vaginal ocurre cuando microorganismos, hongos, bacterias y que no forman parte habitual de la flora vaginal ingresan y provocan un desequilibrio. Nosotros sabemos que el área vaginal tiene un determinado pH, tiene determinadas bacterias buenas, pero cuando entran otro tipo de bacterias, o posiblemente las mismas, pero en dimensiones demasiado grandes, genera una infección. ¿De acuerdo? Entonces, entre los síntomas de esta infección se encuentra el ardor, la comezón, la inflamación, dolor, flujo, humedor fuerte. Y te das cuenta también porque tienes irritación vaginal y cuando tienes el acto sexual te duele, hay un dolor, puede haber un sangrado leve vaginal, dolor o ardor al orinar. Las razones se dice que es porque el uso de ropa muy ajustada, que hacen que se genere humedad y la humedad trae bacterias. El calor, el uso de duchas vaginales, porque muchas veces lo que cambian es el pH, usar incluso toallas como olor, con químicos, también puede molestar esa parte porque cambia el pH de la vagina. El uso de antibióticos, porque si bien es cierto, te matan algunas bacterias, pero te embarren con las bacterias buenas, porque el antibiótico lo único que hace es eliminar bacterias. El embarazo y la diabetes. Una infección también puede afectar tu capacidad reproductiva. Si estás embarazada y tiene una infección vaginal, puede generar que el bebé tenga que salir antes de ti. Bien, antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a que te suscribas al canal, le pongas el dedito arriba y compartas para llegar a más gente. Bien, vamos a analizar el área vaginal. Aquí hay que entender tres cosas principales. Es para necesitar, para tener placer. Definitivamente es un área donde se puede sentir placer. Es un área privada, es un área íntima. Entonces vamos a trabajar sobre esas partes. ¿Por qué te niegas a recibir placer en la vida? ¿Por qué te niegas al sexo? ¿Qué situación estás pensando, estás viviendo o qué tabúes tienes tú con respecto al sexo? ¿Cómo es tu relación en la intimidad? ¿Cómo es tu relación con la pareja? ¿Estás de acuerdo con lo que estás haciendo? Quizás la pareja te puede estar proponiendo cosas que para ti tu forma de pensar o lo que te han dicho no es lo que te consideras que es correcto. Es posible también que te hayan educado pensando que el sexo y el placer es mal. Solo las mujeres malas sienten placer. Acuérdense que anteriormente había mucho tabú para el sexo. Y el sexo era un secreto, era mal visto. Las relaciones sexuales eran malas. Incluso si tú sentías placer, se te consideraba como una persona que no estabas haciendo bien las cosas. También puede suceder que con la pareja con la que convives, con la que tienes intimidad, tú no te sientes a gusto realmente. No estás contenta. Puede ser por varias razones. Puede ser porque no te trata bien. Puede ser porque sospechas que te puede estar engañando, que no te es fiel. Puede ser que no te esté dando la comodidad emocional que tú esperas, la protección que de repente tú esperas. Entonces, eso es lo que genera una infección. Acuérdense que la infección, cuando se genera, la razón de la infección es evitar ser penetrada. Es una forma de bloquearte porque tienes dolor. Entonces, inconscientemente tú no quieres ser penetrada. Tú no quieres tener sexo. Entonces, lo que hace el inconsciente te genera una infección para protegerte de que te toquen. Ahora, desde el momento que es una infección, vaginitis, por ejemplo, entonces estamos hablando que hay un resentimiento, un poco de cólera. Puede ser que estés peleada con la pareja. Puede ser que sientas cólera por algo que te dice o de repente por algo que no te dice, que no hace. También puede ser que estás viviendo un conflicto de separación y tú dices, no quiero que nadie me toque. Acuérdense que la infección, otra vez les digo, impide la penetración, el acercamiento. Entonces, es una forma de evitar, ¿no? Si tengo infección, nadie me puede tocar. Me separé y quiero mantenerme así. Como les comenté, posiblemente la pareja te pide hacer cosas que tú no estás de acuerdo, que no son agradables para ti o que simplemente te enseñaron que eso no estaba bien. Ahora, como estamos hablando de la vagina como privacidad. Cuando hablamos de privacidad en la vagina, puede ser también que te afecte porque hay familiares que se introducen en tu vida. Que quieren de repente romper tu círculo privado, meterse en tus cosas. Entonces, tú inconscientemente sientes que están violando tu privacidad y por ahí puede generar una infección vaginal. También puedes pensar que tus parejas o tu pareja o las parejas que has tenido o la persona que se acerca contigo solo te busca como un objeto sexual. Acuérdense que eso es percepción. Porque te recuerdo que la pareja la escogiste tú. Nadie te obligó. Entonces, inconscientemente tú buscas una pareja que te haga sentir de esa manera, ¿no? Me está usando. No me tiene cariño. Solo me utiliza como un objeto sexual. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Pónganle el dedito arriba. Compártanlo. Y pónganme en los comentarios qué les pareció. Ok, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.